Para preparar a tu hijo para una intervención quirúrgica te damos las siguientes recomendaciones. Tranquilízate. Lo primero que debes hacer es mantener la calma. Trata de hablar siempre de manera positiva sobre la cirugía y de la hospitalización. De esta manera el pequeño no se asustará al ingresar al hospital. Infórmate. Cuando un equipo médico te notifique que tu hijo necesita una cirugía o una hospitalización se te ocurren muchas preguntas. No obstante para preparar de forma adecuada a tu hijo necesitarás otras respuestas distintas puesto que él tiene preguntas diferentes. Necesitarás saber sobre todo en qué situaciones podrás estar junto a él, cuándo se despertará de la anestesia y quién estará a su lado cuando esto ocurra. Explícale el problema. Comienza diciéndole el motivo de la operación con palabras simples y no amenazantes. Conforme al nivel de comprensión del niño, explícale cuál es el problema médico y por qué es necesaria la cirugía. Recuerda que después de una intervención quirúrgica tu hijo necesitará cuidados especiales y con todas las dudas que tengas debes apoyarte con un especialista.